www.marcalibro.com 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 Ese queso de gofio, usted va, puede comprarlo, por favor. No, no, porque ese lo queremos para probar. Ah, es un queso nuevo. Es muy suave, es muy suave, sí, sí. Me llamo Zia, soy iraní, y yo soy de la Fe Baha'i. Entonces a mí me gustaría regalarle un marcalibro para que tenga un poco de información sobre la Fe Baha'i. Para comprar aquí está un poco complicado, es uno de los inconvenientes que tiene la isla, el pueblo, porque verán que hay pocas tiendas, los horarios son malos, la carnicería solamente, el carnicero solamente viene los jueves. Una noche buena dice, te vamos a llevar una sorpresa, y apareció con ellos dos, y súper bien, la verdad que son encantadores, y una navidad sin ellos ya no sería lo mismo. Muy buena cocinera, si tú quieres comer bien canario, venga ahí en su casa. Tres días tengo entre amigos una fiesta enorme. Muy bien, ¿y yo también? Claro. Me invitas, ¿no? Claro, el chupadero. ¿El chupadero? Sí. Ah, ¿en la geria? Típico de todo. Sí. ¿De Lanzanote? Sí. Hay que llevar sombrero, ¿no? Si quieres, y el timple también. ¡Timple, claro! Muchas gracias, ustedes. ¡OBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBeipl Schools